Soy Virginia Henderson, una enfermera y teórica de enfermería nacida el 30 de noviembre de 1897 en Kansas City, Missouri. Me gradué de la Escuela de Enfermería de la Armada en 1921 y a partir de ahí comencé a trabajar en una variedad de roles de enfermería en hospitales, clínicas y escuelas de enfermería en Estados Unidos y Europa. Mi mayor contribución a la enfermería es mi definición ampliamente aceptada de lo que es la enfermería. En 1955, publiqué mi obra más conocida, Las Necesidades Básicas del Ser Humano, el modelo de Virginia Henderson, donde describo la enfermería como la asistencia al individuo, ya sea enfermo o sano, en la realización de actividades que contribuyan a la salud o a su recuperación o a una muerte tranquila y apacible, cuando ya no sea posible ayudarle a vivir. Además, desarrollé el modelo de las 14 necesidades básicas del ser humano, que incluyen aspectos como respirar, alimentarse, eliminar, descansar, moverse y mantener la temperatura corporal adecuada, entre otros. Estas necesidades básicas se convirtieron en un marco fundamental para la práctica de la enfermería y ayudaron a los profesionales a identificar y abordar de manera integral las necesidades de los pacientes. Durante mi vida, también abogué por la formación profesional de las enfermeras, promoví la investigación y la educación en enfermería y fui autora de numerosos libros y artículos sobre el tema. Además, vi conferencias en todo el mundo compartiendo mi visión de la enfermería como una profesión comprometida con el cuidado holístico de los pacientes. A lo largo de mi carrera, dejé un legado duradero en la enfermería. Mi trabajo ha sido ampliamente reconocido y mi teoría sigue siendo una base importante en la práctica y educación en enfermería en todo el mundo. Mi enfoque holístico y mi énfasis en las necesidades básicas del ser humano han influido en la forma en que los profesionales de enfermería abordan la atención al paciente y han mejorado la calidad del cuidado en numerosos entornos de atención médica. Fallecí el 19 de marzo de 1996 y pero mi legado perdura en la enfermería y mi trabajo sigue siendo estudiado y aplicado por profesionales de la salud y enfermeros en todo el mundo. He contribuido al avance de esta noble profesión.